El camino se va forjando con pasos firmes de peregrino, despertando a los sueños escondidos entre hojas secas, dentro de los corazones adormecidos. El reloj sigue su rumbo, escribiendo con sus manillas el camino en el interior de cada uno, pisando los pasos andados de un destino. El camino se va forjando con pasos firmes de peregrino, despertando a los sueños escondidos entre hojas secas. El camino se va forjando con pasos firmes de peregrino, despertando a los sueños escondidos entre hojas secas, dentro de los corazones adormecidos. Mientras, mientras la vida da vueltas alrededor del mundo, el tiempo vuelve a cada segundo, y yo camino por relojes torcidos. El reloj sigue su rumbo, escribiendo con sus manecillas el camino en el interior de cada uno. El reloj sigue su rumbo, escribiendo con sus manecillas el camino en el interior de cada uno, pisando los pasos andados, golpe a golpe, del destino, verso a verso. El camino se va forjando con pasos firmes de peregrino, despertando a los sueños escondidos entre hojas secas, y yo camino por relojes secas, y yo camino por renglones torcidos. Mientras la vida da vueltas alrededor del mundo, el tiempo vuelve a cada segundo, yo camino por renglones torcidos. Golpe a golpe, de ruso a versos, Mientras la vida da vueltas alrededor del mundo, el tiempo vuelve a cada segundo, yo camino. Por renglones torcidos, golpe y golpe, por renglones torcidos, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Gracias por ver el video.